Josep García ganó en el Campeonato del Mundo de Enduro GP, García fue la estrella de los dos días de carrera, consiguiendo el primer puesto en Enduro 1 y Enduro GP Scratch, demostrando su talento y velocidad. Jaume Betriu, también subió al podio, consiguiendo el segundo y tercer puesto en Enduro U3. Los pilotos del equipo nacional Adria Sánchez, Julio Pando y David Riera, acompañados por Van Cervantes, participaron en la tercera prueba del campeonato celebrada en Estonia. Adria Sánchez, en Junior 1, estuvo a punto de terminar entre los diez primeros el sábado y el domingo, pero un accidente le descalificó. Julio Pando terminó decimoquinto y decimocuarto en cada día de carrera en Junior 1. Por su parte, David Riera fue decimotercero, tercero y undécimo en Junior 2. Mark Sanz, E3, fue séptimo y sexto, Enric Francisco, E3, octavo el sábado, Sergio Navarro segundo ambos días en Junior 1 y Albert Fontoba sexto y quinto en juveniles.